Muy buenas a todos, vamos con un nuevo vídeo, vamos con otro calendario, el calendario de discos de octubre. Ya veis que he hecho un cambio de formato, iros acostumbrando porque en un futuro habrá una sección que será de este estilo. Esta vez he hecho esto por falta de tiempo, ya que estoy preparando varios vídeos de los mejores y peores discos del año, dividido en LPs y en EPs y luego también en los peores discos, que ahí ya pondré un poco de todo. Bueno, no quiero que suene mucho como excusa, pero ahora mismo, habiendo puesto solo los discos de agosto, o sea hasta agosto, hay 122 LPs y 28 EPs, que eso hace un total de 150 discos contando LPs y EPs, o sea, una barbaridad. La verdad es que se me ha ido bastante la cabeza hasta este año, otros años no os acostumbréis a que reseñe tantos discos. He ido subiendo por Twitter alguna reseña así rápida, me gustaría seguir haciéndolo, pero es que literalmente no tengo tiempo. A ver si para 2021 me organizo bien y puedo subir ni que sea una o dos reseñas a la semana de los discos que he ido escuchando en 2020, pero ahora mismo lo he tenido que dejar parado porque es que no tengo tiempo. Además también sigo, como podéis ver, en el canal de Telegram y sigo también en Facebook y en Instagram, que ahora lo estoy subiendo también en las dos a la vez, así que no me da la vida. Y bueno, también preparando los calendarios y demás. Bueno, una vez dadas todas las excusas de por lo que he hecho este cambio de formato, vamos a meternos con el calendario, que es el calendario más tocho de todo el año. Bueno, no sé cuántos discos hay, no los he contado, hay muchos. Entre EPs y LPs hay una barbaridad de grupos súper importantes algunos, otros quizá un poco más desconocidos pero muy interesantes y vamos a ello porque hay tela. Empezamos con el primer EP, que es el Dusk de MXM Toon, que salió el día 1 de octubre. MXM Toon es una cantante americana de Bedroom Pop que mezcla con Hip Hop, que ahora descubrí gracias a un tema que sacó con Carly Rae Jepsen, uno de los singles de este nuevo EP, que se llama OK On Your Own. Y decir que no lo sabía pero ya tenía un EP que sacó este año mismo, que se llamaba Dawn, que se supone que son EPs pero no estoy muy seguro porque en principio es como un LP en dos partes más que un EP, pero bueno, como he visto, como no se aclara mucho las búsquedas de Google que he hecho, si es EP o es LP, pues bueno, lo he puesto en la parte de EPs, es un álbum cortito, este último también y el primero también lo era. Y decir que hace una mezcla así interesante, yo he escuchado varios artistas de Bedroom Pop, sobre todo que recuerda ahora mismo Bea Badoví, los primeros discos eran Bedroom Pop, y alguno más he escuchado, ahora no recuerdo exactamente los nombres. Y Chloe Moriondo, por ejemplo, que de ese sí que escuché un EP, y de hecho ya hablaré de él cuando haga la lista de final de año, no digo mucho más. Y bueno, esta hace una mezcla interesante porque hace así el típico Bedroom Pop con Lofi Hip Hop, es un estilo así, una mezcla de Pop con Lofi Hip Hop, y le queda una mezcla muy interesante y con el tema de Carly Rae Jebsen, también Carly Rae Jebsen que tiene esa voz así tan cálida y tan suave, pues también quedaba muy bien en esa canción. Y bueno, escucharé a ver qué tal esta artista que he descubierto no hace demasiado, así que a ver a ver qué tal. Luego pasamos al Before EP de James Blake, que salió el día 14. James Blake es un productor inglés de música electrónica, que bueno, ha tocado varios palos, sobre todo el R&B, el New Soul y la música así experimental, estos estilos mezclados con la electrónica, obviamente. Y bueno, que los discos que yo he escuchado, que son el James Blake de 2011, también decir que este primer disco tenía así como toques dubstep, y luego también escuché el Overgrown de 2013, que este ya era un disco más de R&B, New Soul con electrónica, pero ambos discos muy interesantes, bastante buenos, la verdad. Y decir que este es uno de los productores, creo yo, bueno, no sé si decir tapados, pero quizá no tan conocidos, porque ha producido a gente, producido y coproducido, a gente muy grande, como Kendrick Lamar o Beyoncé, y bueno, entre muchos artistas más. Y bueno, estaremos atentos a este nuevo proyecto, bueno, que ya ha salido de James Blake a ver qué tal está. Decir que tenéis el vinilo en su web oficial. Pasamos al siguiente, que es el Projection EP de Tomberlin, que salió el día 16, más conocida como Sarah Beth Tomberlin, es una cantante estadounidense de folk. Y bueno, decir que este es el segundo proyecto, después del At Weddings de 2017, y es una cantante de folk con una voz muy buena, la verdad, con canciones bastante emotivas, y muy interesante, sinceramente muy interesante, la descubrí por casualidad un poco indagando, y me parece de las artistas de folk casi un poquillo más tapadas y más interesantes, así que bueno, seguramente me escuché también el nuevo álbum, el At Weddings, ya lo escuché, y me gustó, me sorprendió bastante, esperaba algo quizá un poco más genérico, porque salen muchísimos discos de este género, pero no, no, me gustó, me gustó bastante. Y bueno, no mucho más que decir, decir que tenéis el vinilo en su bandcamp oficial. Pasamos al siguiente disco, que es el The Rock Files, de The Dumbnet. The Dumbnet es un mítico grupo de los 70s, que en los 80s hicieron un estilo así más de rock gótico y demás, y bueno, este es el segundo proyecto que realizan desde su... desde los 10 años que estuvieron en actividad, hasta 2018, que sacaron su disco Regreso. Y bueno, yo es un grupo que he escuchado lo justo, es eso, es un grupo de punk rock, bueno, bastante mítico de los 70s, que yo creo que ha quedado un poco olvidado con grupos como los Ramones o con grupos como Sex Pistols, pero bueno, es un grupo que la verdad es que merece bastante la pena darle una oportunidad, sobre todo si os gusta el género, incluso luego cogieron importancia, gracias a todo el tema del estilo gótico que había en los 80s, y bueno, supieron mantener bien la carrera, desde luego, así que, bueno, grupo mítico que yo creo que no tengo mucho más que añadir, pues posiblemente algunos de los que me estén escuchando sabrán más que yo de este grupo, así que no mucho más que añadir. Decir también que tenéis varias ediciones del vinilo en su web oficial. Luego pasamos al Found a Picture of You EP, que sale el día 16 de Tyler Ramsey, Tyler Ramsey, perdón, es el guitarrista de Band of Horses, que es un grupo de indie folk e indie rock americano, que ha sido muy comparado con Neil Young, ha sido un grupo que siempre ha sido muy comparado con Neil Young, la verdad es que hace un estilo bastante parecido, hay que admitirlo, quizás son un poquito más rockeros, eso considero yo un poquito más indie rockeros, puedo decirlo de alguna manera, y bueno, está bien, es un grupo que yo creo que la gente que está un poco más metida en el indie ya los conocerá, y los que no, pues daros una oportunidad sobre todo eso, si os gusta el folk así un poquito más clásico, rollo Neil Young y gente así, yo creo que os puede gustar Band of Horses y el disco en solitario de Tyler Ramsey, yo imagino que estará más o menos por el mismo estilo, el single que lo escuché estaba más o menos por el mismo estilo, así que bueno, estaremos atentos a, bueno, aunque ya haya salido a este disco a ver qué tal. Luego ya pasamos al 12, 12 como si fuera una hora, de Luna, que salió el día 19. Luna es un grupo coreano de K-pop, no sé, pero es el típico grupo genérico de K-pop, la verdad, este grupo destaca por, en mi humilde opinión, destaca por encima de cualquier grupo de K-pop que podáis escuchar, o sea, la producción de ese grupo es increíble, es impresionante, tiene una producción buenísima, el primer EP que me escuché, que es el, ya hablaré más en profundidad también de este grupo, cuando llegue la hora de hacer los mejores discos del año, estoy haciendo demasiados spoilers, pero bueno, el primer EP que salió este año, que es como un asterisco, asterisco EP, se llama, se llama algo así, bueno, sale el simbolo con asterisco y demás, y ese disco, pues, era un pop noventero, pero muy bien llevado todo, tenía así, bueno, noventero, pero con toques modernos, porque tenía canciones que tenían así, con el típico toque dubstep, con hip hop, se hará una mezcla así también, y con el electropop así, un poquito más noventero, todo muy, muy, muy bien producido, también tenía una canción que era un poco más balada, y demás, pero la verdad es que todo muy, muy consistente, muy bien llevado, eh, bueno, las voces increíbles, en el K-pop la verdad es que las voces, pues es una pasada, como lo hacen todas estas girlbans, como llevan todas las voces, como se complementan y todo, pero la verdad es que Luna destacan todavía más, diría yo, en cuanto a la media, es un grupo que, que mira, si no os gusta el K-pop, y le queréis, yo que sé, o le queréis dar una oportunidad al género, y yo que sé, no os ha terminado de llamar lo que habéis escuchado, dar una oportunidad a Luna, porque la verdad es que merecen la pena, y, y bueno, en el álbum este, el, este nuevo que van a sacar, el 12, pues, también, bueno, van un poco por otros derroteros, ya hay ritmos electrónicos un poco más ochenteros, un poco más funky, un poquito más electropop ochentero y demás, pero, bueno, no quiero decir mucho más, porque tal vez me ha gustado mucho, no, no, no digo más, pues ya estoy haciendo demasiados spoilers, para, para los tops que me estoy currando de final de año, así que, pasamos al siguiente, no quiero añadir nada más, pasamos al siguiente, que es el, This Place Suck As EP, de Poop, Poop es un grupo canadiense, de punk rock, y pop punk, empezaron más haciendo, punk rock, y hardcore punk, de hecho, en el primer álbum, el Poop de 2013, es un grupo que es de hardcore, perdón, es un disco que es de hardcore punk, y en el de 2016, ya es más un punk rock, con toques de post hardcore, con una caña increíble, y el último disco, el Morbid Stuff, es un grupo ya más de pop punk, con un poquito más cañero, un poquito más teando al punk rock, pero es pop punk, y yo creo que ahora mismo, es uno de los grupos insignia, dentro del pop punk, para muchos, actualmente, es el mejor grupo de pop punk, que hay a día de hoy, y la verdad es que para mí, no sabría deciros si es el mejor, pero desde luego, es uno de los grandes grupos, del pop punk ahora mismo, o sea, si os gusta el género, y no, bueno, y de hecho, si no os gusta el género, y os queréis meter en algo de pop punk, también lo recomiendo, por lo menos algo de pop punk, actual, pero si os gusta el género, y no habéis escuchado pop, no sé a qué estáis esperando, la verdad, es un grupo increíble, con una caña tremenda, con unas letras buenísimas, con unas melodías, con una rabia, efervescente, o decirlo de alguna manera, bueno, que es un grupo muy recomendable, tampoco voy a decir mucho más, decir que en su web oficial, tenéis el vinilo, con varios bundles, con ropa y demás, luego pasamos al siguiente, que es el remote EP, de Wallows, que también salió el día 23, Wallows es un grupo americano, de rock alternativo, y post punk, que este grupo se hizo conocido, porque el cantante, es también actor, que se llama Dylan Millett, no tengo ni idea, ni de cine, ni de series, así que bueno, alguien supongo que lo conocerá, yo lo digo, y bueno, decir que no solo se han hecho famosos, por eso, sino porque sacaron, un muy buen disco, el año pasado, la verdad, el Nothing Happens, es un disco eso, que mezcla así, el rock alternativo, con toques de post punk, y un poquito de new wave, y demás, que sonaba realmente bien, en un álbum realmente consistente, y darle una oportunidad a Wallows, sobre todo, si estáis más metidos, dentro de la alternativa, yo creo que os puede gustar seguro, decir también, que tenéis el vinilo firmado, en la web de la Warner, pasamos al siguiente, que es el Wrong Generation, de Fever 333, Fever 333, es un grupo americano, de new metal, y rap metal, que sacaron, su álbum debut, el año pasado, que se llamaba, Strength in Numbers, bueno, suenan bastante bien, también tienen decir, que este grupo, aparte de rap metal, es un poco trap metal, en algún tema, que los temas, que tenía de trap metal, en el disco pasado, no me gustaban tanto, pero bueno, suenan muy bien, tienen mucha caña, si os gusta el new metal, y el rap metal, y estáis cansados, de los grupos de siempre, darles una oportunidad, a Fever 333, que suenan muy muy bien, sacaron un tema, con Poppy, que más se llamaba Choke, ya sabéis, la cantante, y youtuber, esta americana, que también sacó un disco, a principios de año, bueno, da igual, ya hice unas primeras impresiones, de ese disco, ya sabréis más o menos, quién es, y nada, pues darle una oportunidad, a Fever 333, que la verdad, es que merece bastante la pena, y ya me escucharé, este EP, que todavía lo tengo por escuchar, así que nada, vamos para el siguiente, vamos a meter el turbo, que llevo unos 12 minutos, y llevo muy pocos discos, y hay un montón, así que vamos al siguiente, que es el post-human survival horror, de Bring Me The Horizon, que sale, salió el día 30, de Bring Me The Horizon, creo que una falta que diga mucho, grupo inglés, súper famoso, que empezaron haciendo deathcore, y luego ya se pasaron al metalcore, para acabar pasándose un poco así, más al metal alternativo, e incluso en el último disco, El Amo, se pasaron un poco más, al rock alternativo, y demás, pues ahora han vuelto, no han vuelto realmente, al metal alternativo, sino que se han pasado al new metal, a una especie así como, de new metal revival, con un, bueno, el single que yo me escuché, que es que no puedo parar, de escuchar ese single, creo que Sergi estará conmigo, que es un single, que es pegadizo, a más no poder, y es que no te lo puedes quitar de la cabeza, que es el Teardrops, que es una pasada de single, y recuerdo escucharme otro tema, pero no recuerdo cuál era, pero estaré muy atento, a este EP de Brimble Horizon, porque este rollo, que están haciendo ahora, de new metal, de querer traer este rollo, así más new metal, la verdad es que es, realmente interesante, y, y, quiero, quiero ver, como quieren llevar este camino, a día de hoy, Brimble Horizon, estaré muy atento, la verdad, y decir que tenéis el vinilo, en edición estándar, con un CD, bueno, y varias ediciones más, en su web oficial, pasamos al siguiente disco, que es el Despicable EP, de Carcass, que salió el día 30, Carcass, es un grupo inglés, un mítico grupo inglés, que son uno de los padres, del grindcore, y más en concreto, del Gore Grind, que el Gore Grind, es posiblemente, una de las ramas más bestias, dentro del grindcore, son letras, bueno, muy basadas, quizás, en las películas Gore, son letras, pues eso, de asesinatos, y bueno, cosas muy bestias, dejémoslo ahí, y estos fueron los padres del género, empezaron con Extreme Noise Terror, y con Napalm Death, por allá, a finales de los 80, y a día de hoy, siguen, tuvieron un parón gordo, de, no me acuerdo, si fue prácticamente 20 años, ahora mismo, 17 años más de que fueron, si no recuerdo mal, y volvieron en 2013, con el Surgical Steel, y decir que ya, en las finales de los 90, ya abandonaron ese estilo de grindcore, y se pasaron a un death metal técnico, y pasaron a ser, una de las mejores bandas, de death metal técnico, curiosamente, o sea, de hacer un estilo que era, bueno, de que no es nada, progresivo, ni es nada muy técnico, ni nada muy complicado, el grindcore, bueno, es prácticamente tirando al ruido, es un género que es prácticamente tirando al ruido, pues pasaron de hacer algo, súper elaborado, y súper técnico, y les salió, muy 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 bien, los últimos discos de los 90, los dos son buenísimos, y el Surgical Steel, su disco de regreso, también es un disco increíble, es un disco buenísimo, y la verdad es que le tengo muchas muchas ganas a este EP, que a día de hoy, que todavía no ha salido, de cuando estoy grabando este vídeo, así que bueno, estaré atento a ver qué tal, este nuevo EP de Carcass. Pasamos al primer EP, que es el The Album de Blackpink, que salió el día 2, Blackpink es otro grupo de K-pop coreano, que bueno, me gustó mucho el single que hicieron con Selena Gomez, Ice Cream, pero bueno, luego me lo he escuchado ya una vez, y bueno, no me gusta tanto, quiero escucharlo un poco más de profundidad, así que tampoco quiero decir nada, la verdad es que Blackpink es uno de los grupos más conocidos, dentro del K-pop, quizá por eso que lo he añadido aquí, están haciendo colaboraciones con gente, sobre todo de Estados Unidos, bastante importante, también van a tener una con Cardi B, con alguno más, pero a mí lo personal tampoco es que sea un grupo que me fascine, pero bueno, sé que tienen muchos seguidores, así que está atentos a este nuevo disco, y a los que vayan a salir en un futuro. Pasamos al My Life for Honey, de YG, que salió el día 2. YG es un rapero americano de la West Coast, posiblemente uno de los raperos más consistentes a día de hoy, hace así un, bueno, un estilo rap, West Coast, gangsta rap y demás, realmente interesante, si os acordáis de, bueno, los míticos raperos de la West Coast, como Snoop Dogg, o Ice Cube y demás, este tiene un toque más moderno, con toques así un poquito más de trap y demás, pero es un rapero que sabe muy bien narrar el tema de la calle y demás, y letras así muy de gangsta y del tema de las pandillas y demás, es también bastante de storytelling y bastante narrativo y demás, y la verdad es que es bastante recomendable, yo, de haberme escuchado, lo tengo varios discos pendientes, pues dejé hace unos años de escucharle, había escuchado el My Crazy Life de 2014, ese era su álbum debut, un disco bastante bueno, y luego el que sí que es un disco muy 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 bueno y muy recomendable es el Steel Brazy de 2016, que si queréis ponerse un poco al día con el rap así más actual, la verdad es que este es uno de los discos recomendables, así que no mucho más que añadir, seguimos para adelante. Pasamos al siguiente disco, que es el Utgrat de Enslaved, que salió el día 2, Enslaved es un mítico grupo de viking metal y black metal noruego de los noventas, que estos estuvieron, para los que no os conozcan, en la discográfica que llevaba Euronymous, que era el guitarrista de Mayhem, bueno, ya sabéis, está la historia que hay detrás de Mayhem, tenéis 20.000 vídeos en Youtube, no voy a contarla yo, y no mucho más que decir, llevan muchos años, ahora quizá, también han tocado un poco palos más del death metal y demás, o de black metal un poco más sinfónico, y también del bueno, de eso, viking metal y demás, y bueno, vuelven con otro disco, después de ya no sé cuántos discos llevan, es un grupo que no ha parado de sacar discos durante los años, así que bueno, estamos atentos a ver qué tal este nuevo disco, decir que tenéis el vinilo en su web oficial, en versión picture disc, vamos con el siguiente disco, que es el CMFT, de Corey Taylor, que salió el día 2 también, Corey Taylor es el cantante de la banda americana Slim Knot, mítica banda americana de new metal, yo creo que todo el mundo que haya estado un poco metido en el metal de los 90 y los 2000 es conocer a Slim Knot, o en el metal alternativo y demás, es un grupo muy mítico, y bueno, es el primer disco en solitario del cantante, que es un rollo más hard rock, y bueno, ahí tenemos el proyecto de Corey Taylor, que tampoco es que sea muy destacable, decir que en su web oficial tenéis el vinilo en dorado, con varios bundles con ropa. Vamos al siguiente disco, que es el Savage Mode 2, de 21 Savage y Metro Boomin. 21 Savage es un rapero, trapero más bien dicho, americano, que bueno, ya ha sacado varios álbumes, los primeros, bueno, eran mejorables, aunque a mí, por ejemplo, en el 2017, el Savage Mode, que ya también lo saco con Metro Boomin, esta es la segunda parte, a mí me gustó bastante, era un disco bastante petado de, tenía temazo, o sea, un disco no muy largo, y tenía temas que iban bastante a saco, trap de este callejero a tope, y bueno, pues ahora vienen con otro proyecto, decir también que de 21 Savage, me gustó mucho el disco de 2018, de finales de 2018, el I Am I Was, que sobre todo me moló mucho el tema de Alad, con J Cole, eso era un temazo, y la verdad es que era un disco bastante consistente, bastante bueno, el mejor disco de su carrera hasta el momento, y bueno, tendré que reseñar un poquito más a fondo este disco, la primera escucha me gustó bastante, la verdad, y pues nada, ya sabéis, 21 Savage, todo el mundo que quiera escuchar algo de trap, bastante bueno, darle una oportunidad. Luego pasamos a otro grupo, no demasiado conocido, que es The Hanna, que vienen con su álbum, I'd Rather Die Than Let You In, que también salió el día 2, es un grupo inglés de rock alternativo e indie rock, que ya han sacado dos álbumes, el primero es el 100 de 2016, y el segundo es el Der de 2018, rock alternativo, bastante bueno, tampoco nada especialmente innovador, ni original, pero es un grupo bastante consistente, y que le dan bastante caña, y que bueno, suenan bastante bien, dentro de lo que cabe, y si queréis escuchar algo de rock alternativo, algún grupo distinto, a un grupo nuevo que no conozcáis, o alguna promesa dentro de este género, dar una oportunidad a The Hanna, porque están bastante bien. Decir que tenéis el vinilo en su web oficial. Pasamos al siguiente disco, que es el May You Be Held, de Sumac. Sumac es un grupo medio americano y medio canadiense, de post-metal, que está formado por uno de los miembros del grupo de metalcore y hardcore punk canadienses Baptist, y el bajista del grupo americano de post-rock Russian Circles, que este grupo me lo recomendó Rubén de Rakundaljok, que desde aquí gracias, y decir que cuando me escuché, aparte de varios temas sueltos y demás, el disco que me escuché, Russia in Circles, fue el Station del 2008, que es un disco bastante bueno, bastante interesante. Este fue uno de mis discos, más o menos puerta de entrada, a un género que para mí es bastante desconocido, y que me gustaría indagar mucho más, aunque ya he escuchado varios discos del género. Incluso había escuchado algún disco que no sabía ni que estaba denominado como post-rock, pero bueno, cosas que pasan, y bueno, y no mucho más que añadir, la gente que le guste así el rollo del post-rock y el post-metal, incluso también con toques, pues los temas que escuché tenían así toques de metalcore, claro, al estar con otro grupo que tiene así una mezcla bastante curiosa, pues darle una oportunidad que yo creo que os puede gustar bastante. Decir que en su bandcamp oficial tenéis varias ediciones limitadas en vinilo. Pasamos al siguiente disco que es el Endarkement de Annal Nazarach, perdón, que dieron un nombre un poco curioso, que salió el día 2. Este grupo es un grupo inglés que empezó haciendo Raw Black Metal, que es la rama del Black Metal más bestia, y también hacían así una mezcla de Deathgrind, aunque poco a poco se han ido pasando así un poco más al metal, vikingo y un poco más al death metal, haciendo cosas un poquito, algo más accesibles dentro de lo que cabe. También con, más que death metal, sería Blackened Death Metal, para ser exactos. Y bueno, es un grupo que lleva mucho tiempo, lleva desde finales de los 90, haciendo un estilo bastante potente, bastante cargado, y bastante agresivo, y bueno, para todos los que os guste así el metal extremo, y no conozcáis este grupo, pues dar una oportunidad. Pasamos al siguiente, siguiendo con Metal, que sale el Manifest de Amaranth, que salió el día 2. Amaranth es un grupo sueco de metal melódico, y también mezclando así con Power Metal y Metalcore, cosa que me ha gustado bastante esto de que, lo mezclan así con Metalcore. Amaranth, no lo conocía al grupo, me lo recomendaron ahora a poquito, y la verdad es que suenan bastante bien. Hay gente que los compara mucho con Van Estense y demás, pero yo no termino de ver la comparación, sinceramente. Me suenan mucho más a otro tipo de metal melódico, incluso más cargado que cualquiera de, yo qué sé, que Within Temptation, o Van Estense, o Epica, u otros muchos. Me suenan bastante más cargadas las melodías, cosa que me gusta bastante, la verdad, me parece una mezcla bastante curiosa. Así que, bueno, estaré atento a este nuevo disco, y me iré poniendo al día con su discografía, desde luego. Decir que en su web oficial, tenéis el vinilo en varios colores. Pasamos al siguiente disco, que es el Shaver de Jonsi, que salió el día 2. Jonsi es el disco en solitario, del cantante de grupo islandés de post-rock, Sigurd Ross. Sigurd Ross es uno de los grupos más reconocidos dentro de la escena del post-rock, y la verdad es que no es para menos, porque yo el álbum que me escuché, que es el Agaetis Virjun, no sé si lo he pronunciado bien, que es del año 99, es un pedazo de disco de post-rock, incluso es un disco que está mezclado muy con el neoclásico, con el estilo este de música neoclásica, así más tirando a la música clásica, de la época del renacimiento y todo esto. Y son unas composiciones realmente elaboradas, realmente interesantes. Es un disco este, la Agaetis Virjun, de Pararte, escucharlo con mucha tranquilidad, escuchar cómo van progresando las melodías, cómo va entrando la voz, cómo van entrando todos los instrumentos, es realmente interesante, un grupo realmente bueno, que me gustaría la verdad meterme mucho más de lleno en él, a ver si saco un tiempo y me meto mucho más de lleno, porque este disco la verdad es que me fascinó, y no mucho más que decir, ahora va a sacar esto el disco en solitario del cantante, y veremos a ver qué tal. Y decir que en su web oficial tenéis una edición limitada, que está agotada y una versión estándar. Pasamos al siguiente disco, que es el Calambre de Naci Peluso. Naci Peluso es una rapera y cantante argentina, que actualmente está habiendo en España, por cierto, que mezcla varios géneros, como el soul, el jazz, la salsa, y alguna cosa más, como la bachata, alguna cosa más. Y bueno, es bastante interesante la mezcla de estilos que hace. A mí como rapera quizá no me termina de fascinar, sé que mucha gente me va a matar por esto, pero no me termina de fascinar. Es muy buena cantante, considero que es muy buena cantante. Y decir que yo, bueno, ya había escuchado el Esmeralda de 2017, que es su primera mixtape, una mixtape bastante interesante, bastante corta, pero bueno, suena bastante bien. Y ahora con el nuevo álbum, que ya no lo he escuchado también, se me lo he escuchado una vez, quiero escucharlo con un poco más de profundidad, pues bueno, pintaba interesante, sobre todo con toda la mezcla de estilos grande que había, porque es que era un disco que mezclaba un poco de todo. Y había canciones un poco de todo, había hasta incluso una que sonaba medio reggae, o sea, había una mezcla increíble ahí de géneros. Así que, bueno, darle una oportunidad, os guste más o menos el rap, la verdad es que si os gusta cualquiera de estos otros géneros que he nombrado, seguramente os llame la atención, así que darle la oportunidad. Pasamos al siguiente, que es el 2020 de Bon Jovi, que sale ya el día 5, salió. Bon Jovi es una banda americana de rock de los 80, el típico rock de estadio, que es fácil de escuchar con baladas y demás, que a mí sinceramente Bon Jovi no me gusta absolutamente nada, no me gustan nada, pero bueno, supongo que a la gente de la época y demás, que posiblemente sepan más que yo algunos, les gustará Bon Jovi o no, no lo sé. Si os gusta Bon Jovi, pues ya sabéis que tenéis otro disco, llevan, bueno, muchísimos años, ya no sé cómo sonará ya este disco, supongo que sonará muy parecido antes, porque bueno, es lo que hace Bon Jovi, sacar más o menos un material igual, para que pueda estar en la cresta, así que bueno, no voy a decir mucho más, porque me estoy metiendo demasiado con Bon Jovi, y sé que habrá fans escuchándome, pero bueno, a mí la verdad es que no me gusta, pero bueno, van a sacar un nuevo disco, nada más que añadir. Pasamos al siguiente, que es el Lament de Touche Amore, que salió el día 9, Touche Amore es un grupo americano de post-hardcore y escrimo, uno de los grupos más interesantes dentro de este género, y creo que están bastante tapados, quizá porque es eso, que al estar mastirando a la rama del escrimo, hacen un post-hardcore un poco más agresivo, y bueno, a veces se olvidan un poco estos grupos, porque están un poco más, algo un poquito más extremo, y es realmente un grupo muy interesante, que yo en lo personal me he metido algo menos en su discografía, que otros grupos del género, y mal hecho, porque es un grupo que suena muy 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 bien, y nada más que añadir, ahora van a venir ya con, no sé si sea ya su quinto o sexto álbum de estudio, así que estaré atento a ver qué tal este disco, y bueno, decir que en su web oficial tenéis varias ediciones en vinilo. Pasamos al siguiente disco, que es el As Long As You Are, de Future Islands, que también salió el día 9, Future Islands es un grupo americano de synthpop y rock alternativo, que suenan bastante bien, sinceramente, yo me he escuchado algún álbum, bueno, un grupo bastante consistente dentro del género del synthpop, además estando con un estilo así más teniendo al rock alternativo, hace que también, bueno, sea algo más movido, y quizá para la gente que está metida en el rock algo más accesible, aunque a mí me gusta bastante el synthpop, así que tampoco me hubiese importado que fuera synthpop totalmente, pero bueno, es un grupo que suena realmente bien, realmente interesante, ya llevan un tiempo haciendo este estilo, así que nada, pues ya me escucha algún día este disco a ver qué tal, y decir que en su web oficial tenéis el vinilo en edición estándar. Pasamos al siguiente, que es el de View From Halfway Down, de Andy Bell, que salió el día 9, Andy Bell es uno de los dos miembros del grupo inglés de synthpop de los 80, Erasure, que es un grupo mítico dentro del synthpop, y nada, yo es un grupo que quizá dentro de los grupos del synthpop de los 80, creo que es de los que menos he llegado a escuchar, he escuchado, bueno, a ver, tienen muchos discos ya, recuerdo haber escuchado un par de discos, pero no, no me he metido tan, tan, tan de lleno como, yo que sé, otros grupos como Rhythmix, por ejemplo, por decir uno, ahora mismo no me viene más a la cabeza, y, y nada, pues habrá que estar atentos a este nuevo disco de Andy Bell, que supongo que algún día lo escucharé más adelante, pero, bueno, nada más que decir, mítico de los 80, de synthpop, Andy Bell, y decir que no conseguí entrar a su web para ver el vinilo, porque está la página caída, así que no hay mucho más que decir. Pasamos al siguiente disco, que es el 10 songs de Travis, que sale, que salió el día 9, Travis es un grupo inglés de post-breedpop, e indie rock de finales de los 90, post-breedpop, que realmente no cambia demasiado al sonido del breedpop, tal y como sí ocurre en el post-grunge, en el post-breedpop la verdad es que suena muy breedpop, sigue sonando muy breedpop, y en mi opinión por lo menos, y bueno, pero también se empezaban a notar esas influencias del indie rock de los 90, y de los 2000 también, y bueno, no hay mucho más que decir, Travis es un grupo muy mítico, que ha sacado varios discos ya, este no sé ya cuál será, quizá el más destacable, y el más recomendable en mi opinión, de todos los que he llegado a escuchar de Travis, que no han sido todos, tengo que admitirlo, es el The Man Who de 1999, es un disco realmente bueno, es un disco que merece mucho la pena, darle una oportunidad de escucharlo, con calma y demás, porque además también las melodías están muy bien elaboradas y demás, y tiene letras muy interesantes, y bueno, es un grupo bastante movidillo y demás, bueno, es realmente interesante, y no mucho más que decir, creo que es un grupo bastante conocido dentro del rock, así que seguimos para adelante, es decir, que tenéis varias ediciones del vinilo en su web oficial. Seguimos con el New Beginnings de Reason, que salió también el día 9, Reason es un rapero americano, que es miembro de la TDE, la TDE es la discográfica, esta que hay más o menos, con nombres como Kendrick Lamar, o Sasa, la cantante de R&B, o como Schoolboy Q, o Isaiah Rashad, o J-Rock, y Aby Sowell, entre otros, la verdad es que, nombres muy importantes dentro de la escena del hip hop, incluso del R&B con Sasa, y la verdad es que, bueno, suena bastante bien, yo creo que se nota porque la han cogido dentro de esta discográfica, o de este grupo, porque creo que tiene bastante talento, se nota un rapero así, con toques un poco más trap, bastante lírico y demás, bastante interesante, bastante callejero también, pero bueno, suena realmente bien, si no lo hubiesen cogido también aquí, con nombres tan importantes como Kendrick Lamar, que para muchos es el artista de la década, de hecho para muchos el How To Pima Butterfly del 2015, es el mejor disco de esta década, para mí no sabría deciros si es el mejor, pero desde luego es uno de los mejores, es un disco realmente bueno, un álbum conceptual realmente interesante, y desde luego uno de los mejores discos de rap de la historia, para mí en mi opinión, y Kendrick Lamar la verdad es que se ha ganado un nombre, pero bueno, no estamos hablando de Kendrick Lamar, estamos hablando de Reason, que está dentro de su crew, y estaremos atentos a este nuevo proyecto, de este artista de la TDI, a ver qué tal. Pasamos al siguiente disco, que es el Lil Kiwi, de Kiara, que salió el día 9, Kiara son cantante americana, de pop y R&B alternativo, que la descubrí, gracias al último disco de Linkin Park, el One More Light, que salió en 2016, si no recuerdo mal, o 2017, no recuerdo exactamente la fecha, fue el último álbum de Linkin Park, antes de la fatídica muerte de Chester Bennington, y bueno, un álbum que sonaba más así pop, con toques electrónicos, la verdad es que es el álbum más flojo que sacaron, a pesar de que tiene muy buenas letras, muy buenas letras, eso hay que admitirlo, a mí no me parece un álbum horrible, sinceramente, me parece un álbum, bueno, digamos que decente, me parece un álbum decentillo, no destacaban nada, sinceramente, ni en cuanto al tema del pop, ni en cuanto al tema de la electrónica, pero sí que es cierto, que el tema donde aparecía Kiara, que era el tema de Heavy, era uno de los mejores temas del disco, sin duda, un tema totalmente desgarrador, muy melancólico, y la voz de Kiara, la verdad es que daba muchísimo la talla, entre la voz de Chester desgarrada, y la voz de Kiara, era un tema realmente bueno, y la verdad es que no escuchaba nada de Kiara en solitario, no sé realmente cómo sonará, pero la verdad es que después de la gran colaboración, que tuvo en este último disco de Linkin Park, me entra mucha curiosidad escucharla, así que bueno, ya le he dado una oportunidad a ver qué tal. Pasamos al siguiente disco, que es el de Symbol Remains, de Blue Oyster Cold, que también salió el día 9, Blue Oyster Cold, es un grupo americano de los 70's, de Hard Rock y Rock Psicodélico, bastante bueno, no es un grupo yo que me haya metido demasiado tampoco, pero sí, la verdad es que merecen bastante la pena, son muy buenos, seguramente varios de los que me estéis escuchando, seguramente habéis escuchado más de este grupo, y me gustaría la verdad meterme mucho más con su discografía, son realmente interesantes, pero yo no quiero decir ya mucho más, porque no he escuchado demasiado de este grupo, así que vamos para adelante. Bueno, decir que en su web oficial tenéis el vinilo firmado con un cassette. Pasamos al siguiente, que es el Child Soldier Creator of God, de Greg Pucciato. Greg Pucciato es el cantante del grupo americano de Mazzcore, yo creo que el grupo más mítico dentro del género, que es de Dillinger Escape Plan, un pedazo de grupo de Mazzcore increíble, con un montón de discos buenísimos, yo creo que no tienen disco malo este grupo, perdón, son todos discos increíbles, sí que es cierto que hay discos más accesibles, los primeros eran así, el Mazzcore, alo bestia, con toques de hardcore punk, ahí, muy agresivo, y bueno, poco a poco han ido avanzando, y han hecho un Mazzcore, un poquito más tirando al Metalcore, un poquito más accesible, pero todos los discos suenan maravillosos, eso sí que os lo puedo decir, y sobre todo si os queréis meter dentro del Mazzcore, que es un género que es muy agresivo, sinceramente es un género muy agresivo, y bastante pesado, y a veces cuesta también con todos esos cambios de melodías que tienen, todos esos cambios de notas que tienen, que a lo mejor te pasan de un 4-4, y de repente te pasan de un 2-4, a un 1-4, y van haciendo estos cambios tan extraños, como pasa también en el Mazzrock, por ejemplo, en el género del Mazzrock, y aquí también pasa en el Mazzcore, y hay grupos que son muy agresivos, y hacen cambios muy bestias, pero yo creo que, si os queréis meter al género, yo creo que no hay mejor grupo, que es de Dillinger Escape Plane, un grupo increíble, muy mítico, y que la verdad os recomiendo mucho, y veremos a ver qué tal este álbum en solitario de Greg Pucciato, a ver qué tal, que todavía no lo he escuchado, y ya veremos si me da tiempo a escucharlo, no prometo nada. Decir que tenéis el vinilo, con varios bundles en su web oficial. Pasamos al siguiente disco, que es el Sen Morimoto, del álbum homónimo de Sen Morimoto, que salió el día 12. Sen Morimoto es un multi-instrumentista americano, que mezcla así el R&B con el Hip Hop, el Jazz y el Soul, y decir que es de la 8.8 Rising, que es la discográfica donde hay artistas como Yoji, o Nikki, que hablé en el calendario pasado de Nikki, no sé si os acordaréis, y no sé si hablé también de Yoji, si no recuerdo mal, y pues es súper interesante, la verdad, este artista con toda la mezcla que hace, suena realmente bien, es buen cantante, es buen rapero, muy bien, la verdad, muy interesante, rollo así bastante calmado, por lo general, aunque tiene temas que son así un poquito más movidos, y demás, y pues realmente interesante, Sen Morimoto, la verdad es que estoy deseando escuchar este nuevo disco, porque me parece un artista realmente bueno, que todavía no lo he escuchado, porque voy con un poco de retraso de discos, y nada, nada más que añadir, pasamos al siguiente, el siguiente es el Fake It Flowers, de Bea Badoví, Bea Badoví, es una cantante inglesa, que ha pasado del Bedroom Pop, al rock alternativo, en este último disco, el Patch It Up, y el Love Warm, que eran dos EP's, eran discos así de Bedroom Pop, así, pues esto, un pop muy low-fi, así, bueno, todo muy calmado, muy tranquilo, y demás, y ya en este disco, ha abandonado un poco este estilo, bueno, no es que lo haya abandonado, realmente, ha pasado al rock alternativo, pero sí que es cierto, tiene algunos toques de este pop, en algunos temas, pero sí, suena mucho más cañero, mucho más movido, ya no hace este estilo tan calmado, y demás, y bueno, se ha pasado al rock, básicamente, se ha pasado al rock, y los singles que he escuchado me gustan mucho, el disco todavía lo tengo por escuchar, porque voy con un poco de retraso con los discos, como he comentado antes, así que, nada más que añadir, decir que tenéis el vinilo con varios bundles en su web oficial. Seguimos con el día 16, que salió el anime, Trauma and Divorce, de Open Mike Eagle, Open Mike Eagle, es un rapero americano, que hace así un rap más alternativo, más tirando con soul, o incluso un poquito de R&B, algún tema que es un poquito más electrónico, bueno, todo un poco más experimental, también, y también es así rollo como muy humor americano, voy a decirlo de alguna forma, de hecho, a mí el primer disco, el Open Mike Eagle, de 2014, es un disco que nunca me llegó a enganchar, no sé si es porque no soy americano, y no termino de entender su humor, o no sé muy bien por qué, tengo que decir que escucho alguno de los singles, de este último disco, y la verdad es que sí que me han gustado, no sé, supongo que es porque no se hace tan denso, ni demás, en otro me acuerdo que había, muchas partes, de que era así como si estuvieran hablando, y demás, y como intentando hacer la broma, entre comillas, y todo un humor muy americano, y no llegué a pillarle la gracia, a lo que hacía Open Mike Eagle, quizá tendría que volver algún día, y a lo mejor cambio de idea, pero no sé, no me he terminado de convencer, pero bueno, ahora vienen con un nuevo proyecto, que parece que suena algo distinto, y quizá pues en un futuro, le daré una oportunidad, decir que en su Bandcamp oficial, estaba el vinilo, pero se ha agotado, seguimos con el día 16, y salió el Sign de Outreach, Outreach es un dúo inglés, de electrónica experimental, e IDM de los 90's, es uno de los grupos insignia, dentro de todo el movimiento, del IDM, que es el Intelligence Dance Music, que realmente no es un género, de esto me usted ha hablado algún día, es más como una caracterización, de varios géneros, para intentar diferenciarlo, de la electrónica comercial, que es el EDM, que es el Electronic Dance Music, de hecho IDM quiere decir, Intelligent Dance Music, bueno, de hecho esta curiosidad, es uno de los grupos clave, del género, son los grupos insignia, del género, de los 90's, un género, una caracterización, como he dicho, que nació en los 90's, y este fue uno de los grupos, que fueron clave, para la evolución del género, y decir que estos en concreto, dentro del IDM hay varios estilos, estos en concreto, hacen así un ambient tecno, y demás, y también han pasado por tema del glitch, y por ambient, y sobre todo electrónica experimental, es un ambient tecno experimental, y bueno, ya lo he dicho, muchas partes de glitch, en algunos temas y demás, y es un grupo realmente fascinante, que es realmente interesante, indagar en su discografía, yo aún tengo pendientes, algunos de sus discos, y la verdad es que es uno de esos grupos, que le quiero dar prioridad, para ponerme al día, porque son realmente fascinantes, así que bueno, no mucho más que añadir, decir que tenéis el vinilo, en su web oficial.